¿Qué es lo que logramos con los americanos? En el área de exportación hay empresas que a las 6 de la mañana están forrados, pero hay otros que a las 8 de la mañana y 11 están asididos también como para la exportación y tienen que ver mucho con sus procesos, porque dicen, bueno, es que nosotros en la tarde nos alcanzamos a subir y a cargar el pedimento y todo eso. Entonces, como que son ingresos que también ya tienen muchos años. Entonces, dentro de lo que platicamos con las autoridades de Estados Unidos recientemente es recorrer incluso los hogares, porque si me dicen que la mayoría de 6 a 8 no tienen chamba y yo cierro a las 7 el corredor de exportación, bueno, pues vamos recorrer a las 9, pero voy a empezar a chambiar a partir de las 8, pero de vacío lo voy a seguir dejando abierto. Gracias por ver el video.